Se la suave Que se escuche Antaméxico, dice Ya prepararon sus maguetas El apocalipsis, su séptima corneta Seguramente están moviendo la maceta Nada más pa' que sepan, el nabo con el shepan Soy el acero que rompió los protocolos Voy a alecarte a las fresas, me alecarte a los choros Yo les he cantado rolas y también tiro tesoros Y si se quedan muy locos, los expulgo y me los traigo Van de matarme, darme pa' ponerme en freno Ya han muerto, voy a sonar más de lo que suelo Que chingón, los moros yo y siguiendo nuestro barco Mañana mirarán, ahora pero no a un arco Pero vengando el charco, estos gatos no me engañan Nosotros aquí decimos lo que van a hacer, no hay ganas Esquingos, canchaquitos, vuelven del paro Y síganme los huevos que ustedes saben quiénes somos Vamos, detenernos que nos digan cómo Para que no se les haga extraño Así somos, por ahí vamos Vamos, detenernos que nos agarran Vamos, detenernos que nos hacen ni cómo Para que no se les haga extraño Ya saben cómo somos En Cita, igualito que en el round 1 Y el boss al llorar como en round 2 Otra vez lo hicimos de nuevo en round 3 Estos gatos se van porque o round 4 Estoy en donde estoy porque este floro no se me acaba Y ahora que me miran ya no tiran de lo mamá Nadran pero no hacen nada Y en donde estoy porque este floro no se me acaba Y ahora que me miran ya no tiran de lo mamá Haciendo tras concierto cada fin de semana Que les tirará, eso quisiera Va, cabrón, es como si no pudiera Pero sigo haciendo lo que yo quiera Y con eso se acabó tu pinche cadera Los argüenteros quieren tiradera Hay cabrón, es como si no supiera Canto por todo el mundo plantando bandera Y con eso se acabó tu pinche cadera Por canciones como esta Seguimos liberando la serresta Aunque también tengo unas de amor y otras de protesta Él se van a pesta, le tiran y contesta Los mató trabajando, no encontré mejor respuesta Porque trae niños al chile desde antaño Yo me he preguntado, ¿qué les hizo tanto? Que se agarren las corretas los que quieran contra mí Sus porquerías no riman contra mí, mi José Así que trae, muércoles, los hicimos dos hilos Quería perros, trajimos un fechino Me criamos de creepy, de primos de mayor Tírame un mili, lo hago aquí con un toro A mí me dicen perros de los huevos de oro Así que... Los raperos más perros del país, los únicos Monterrey, Guarnatos, México Mira A ver, te voy a volver a poner nervioso, DJ Tírate la...